El Centro de Día para Personas Mayores ha sido el escenario escogido para la presentación del proyecto Banco de Memoria, desarrollado al amparo de CEGIN Ciudad Digital. El proyecto pretende recopilar en vídeo las experiencias y vivencias de las personas mayores y conocer mejor la historia de CEGIN contada por los propios CEGINEROS. Hemos querido recoger en vídeo historias, vivencias vuestras de lo que ha sido vuestra vida porque consideramos que es la mejor forma de que la historia de CEGIN, o sea, la historia esa que no se escribe en los libros, que es la historia que se cuenta y la historia del día a día que habéis vivido vosotros, pues que nunca se olvide y que quede reflejada para siempre. Con todo esto, ¿qué hemos hecho? Pues hemos hecho una página web en Internet donde cualquier persona de cualquier parte del mundo, cualquier familiar vuestro, cualquier hijo, sobrino, nieto, amigo, esté donde esté del mundo va a poder entrar y va a poder veros contar esas historias que hemos grabado y que tenemos en Internet, todo eso a través del ordenador. El proyecto Pionero a nivel nacional ya colabora con proyectos internacionales como Memoro. Lo que nos ha valido es para que algunos organismos a nivel internacional, concretamente la Fundación Memoro, que es una fundación que son de Italia, un grupo italiano, pues ya se ha fijado en nosotros y nos va a incluir dentro de su... Ellos también tienen unas páginas web parecidas a estas que se dedican también a recoger testimonios de gente mayor, pues va a hacer un especial de CEGIN en su página web y nos va a incluir ahí para darle difusión a todos esos vídeos que muchos de vosotros habéis grabado. A mí me parece que es un trabajo muy bueno, que va a servir para que las nuevas generaciones, para que la gente joven no se les olvide tampoco cómo fue la vida de fácil o de difícil, de dura o de menos dura a las personas mayores, a los que hoy ya tenéis más de 70 años. Y yo creo que estas cosas sirven para que la gente tenga una realidad y contada por las personas que lo han vivido, de lo que efectivamente han sido el cambio de los años, el cambio de la época, el cambio de los siglos. Y esto es una cosa que va a quedar permanente en la memoria de todos, va a quedar permanente en estos archivos de Internet, de las nuevas tecnologías que existen y que lo vamos a tener para toda la vida. La directora general de turismo, junto al alcalde de Cejín y los concejales de turismo y montes, inauguraron el pasado domingo el sendero natural Las Maravillas, que con una distancia de 21 kilómetros recorre parte del monte de Cejín y algunas de sus pedanías. A lo largo de todo el recorrido se han instalado más de 60 señales, las iréis viendo por el camino, que van indicando dirección, van contando con algunas de las cosas, explicando algunas de las cosas y de los paisajes que nos vamos a encontrar. Y nada, que esto se ha hecho para que disfrutemos todos, para que venga también mucha gente de fuera a recorrerlo y que conozcan nuestro entorno, nuestros paisajes y todo lo que Cejín ofrece. El sendero, que conecta con el itinerario número 35 de la red de senderos ecoturísticos, uniendo Cejín con Calasparra, ha supuesto una inversión de más de 21.000 euros. Pero yo creo que poner en valor este sendero, uniendo rutas que ya existían y sobre todo haciendo la actuación que se ha hecho, que es apisionar algunas zonas del camino, poner barandillas como las que veis aquí, algunos bancos, papeleras, sobre todo señales, que se han puesto muchas señales, para facilitar también que las personas que hagan senderismo y que no conozcan exactamente esta ruta, pues para hacerlo con más facilidad. Es una maravilla visitar todo esto, y sobre todo que tenemos ilusión que va a pasar por el parque ecológico, por el pantano de Alalgo, por el acebuchal, pasa por sitios realmente preciosos de Cejín. Y además una parte muy importante que siempre nos ha parecido, que era adecuado y que teníamos que insistir mucho, y es que la gente conozca nuestras pedanías, tienen mucho, tienen mucho encanto, tienen una de las cosas más importantes que tiene Cejín, que es la naturaleza y la agricultura sobre todo, y yo me parece que es un valor, un bien que debe de conocer la gente que viene a Cejín. Dos colegios tejineros participaron el pasado sábado en el concurso de Villancicos, organizado por la Federación de Comerciantes de la Comarca del Noroeste y Río Mula. Los más de 400 asistentes al evento disfrutaron de la ilusión de los niños y del ambiente navideño. Los colegios Conde Campillos y Ciudad Vegastri compitieron con el colegio Amor de Dios de Bullas y Jesucristo Aparecido de Moratalla en una abarrotada Casa de la Cultura de Bullas. El primer premio recayó sobre el colegio bullense, que ganó 600 euros, mientras que los 12 gineros y el de Moratalla consiguieron 400, 200 y 150 euros respectivamente. Más de 800 escolares han participado en esta actividad, la cual ha contado con 1.350 euros de premios en material escolar, contando con la colaboración de Caja Murcia como patrocinador. La ermita de San Sebastián, ubicada junto a la nueva rotonda de Canara, ha comenzado recientemente las obras de conservación de sus ruinas, que datan del siglo XV. En este sentido, se llevarán a cabo diversas actuaciones, como explica el concejal de Obras y Servicios, Juan Antonio Chico. Estas actuaciones consisten en, inicialmente, limpieza de la zona, consolidar lo que son las ruinas que están en pie de la ermita de San Sebastián, y también se van a iluminar de noche lo que son las ruinas, y además se va a acondicionar lo que es el perímetro, con jardinería, con una baranda de madera para que haya seguridad, unos bancos, para que pueda ser visitable. Estas obras se pretenden que estén finalizadas para el 20 de enero, que es la fecha de San Sebastián, y pretendemos que, con la procesión de las antorchas, que la cohesión de fiestas de San Sebastián la ha recuperado, pues que esa tarde, esa tarde-noche, se pueda inaugurar estas actuaciones que se están haciendo. El concejal de Cultura, Nicolás del Toro, resaltó la importancia de los trabajos sobre las ruinas. La verdad es que esto era una espinita que teníamos clavada, creo que toda la corporación municipal, con estas ruinas, porque son unas ruinas que, si no actuábamos ya, con las lluvias, con el sol, con el frío, con el calor, se iba perdiendo, se iba deteriorando cada vez más, entonces llegaría un momento en que desaparecería. Yo creo que era una obligación nuestra, y ahora que está terminado este puente maravilloso, esta rotonda, y con las pistas del casco antiguo, pues yo creo que se va a quedar todo el mundo sorprendido el día 20 de enero, cuando esto esté iluminado. Además, la satisfacción de que tampoco se está gastando un excesivo dinero, porque lo estamos haciendo con empleados del ayuntamiento, además de con otras cuatro personas que están contratadas por el Servicio de Empleo y Formación, con el convenio que firmamos con la comunidad autónoma en el mes de septiembre, con lo cual se está gastando algo de material, pero nada más que eso. ¡Gracias!